Muy buen día, tengan todos los trajes a oferta que hice en la tienda de Wild Green donde tenemos que estos productos, tenemos cupón digital para los Cress tenemos un cupón digital de cuando compramos un producto de estos, están en clear, están por $29.99 precio original de $35 dólares, estuve escogiendo dos productos, ya que por uno me van a descontar $12 dólares y por las colgates están a $3.99, tenemos la promoción de cuando compramos dos nos van a estar regresando $4 dólares, van a ser $7.98 por las dos, pagamos $4 menos el cupón digital de $4 vamos a estar pagando $4 dólares, nos quedan completamente gratis estuve escogiendo una de estas coronas que está en $15.99, aquí les muestro el recibo $15.99 por los dos Cress fueron $59.98, $7.98 por las pastas vine pagando, déjenme les muestro, mi total por esta compra fueron de $83.95, ahí disculpen fueron $83.95 menos los cupones digitales de $15, menos cupón digital de $12 y menos el cupón digital de $4 dólares ok, por esta compra vine pagando $56.99, $56.99, pero yo tenía un pair que me mandó este wallet de cuando gasto $60 dólares me van a estar regresando $15 dólares, o sea me regresaron $15 dólares por gastar $60, me regresaron $15 dólares por gastar $50 en estos productos y me regresaron $4 dólares por comprar dos pastas, mi compra total fue de $56.99, pero me regresaron $34 dólares por esta comprita miren aquí está, $34 con Ernest Dispicit, $34 con $67, eso me salió súper mi compra, me salió como por $23 dólares por todo esto ya que ese dinero que me dieron por gastar $60, pues va a estar guardado y cuando gastamos $40 en productos Crest me regresaron $15 dólares, o súper mi compra, me pareció muy bien y recuerden siempre este pues gastar sus sus puntos o sus cupones digitales en los que ustedes pues más necesitan o en los que les deje también pues más dinero muchísimas gracias en la tienda de Wagrin, bajen sus cupones digitales